Bueno y aquí estamos en el Grocery Pickup, hay una persona al lado de nosotros, la señora salió y todo, imagínense, o sea, se supone que la idea de Walmart Grocery Pickup es que uno no sale del carro, pero lo que les iba a decir es que generalmente cuando nosotros venimos, la aplicación nos dice la opción de seleccionar el espacio y luego el color del carro, pero esta vez la aplicación no sé qué pasó, así que tuvimos que llamar al número que está allí, el número está bloqueado obviamente, pero tuvimos que llamar a ese número y dijeron que ya iban a venir, lo único que hacemos es abrir el baúl desde adentro. Ya, 10. Thank you. ¿Y todo está bien en el tronco? Sí. Sí. En ver que nuestro baúl está abierto y ella simplemente pone todo, como escucharon, ella firmó por nosotros, nos preguntó para que pues obviamente no tocáramos la maquinita donde se firma y ella simplemente pone todo allí y así de sencillo. No hay que salir como la señora al lado mío que salió, no sé por qué, la verdad que no sé, porque toda la información está en la aplicación, si hubo sustituciones o lo que sea, todo está allí. Hemos hecho esto ya cuatro veces, cuatro o cinco veces y nunca hemos tenido ningún problema, lo único que una vez nos dieron una bolsa de más con dos productos que no habíamos ordenado, pero pues en referencia a ellos no darnos los productos que decía, siempre nos lo han dado, ahí pueden ver. Así que pues súper sencillo, súper sencillo, obviamente si ustedes prefieren ir a la tienda, pues esa es su preferencia, pero pues One More Grocery Pickup es súper sencillo, recuerden que el mínimo es 30 dólares y si quieren el descuento de 10 dólares en la compra de su primera orden, tienen que ordenar 50 dólares o más, pero nada mal. Se me olvidó cerrar el blog, no les quería mostrar lo que hacemos con los groceries porque la verdad es que ese es un proceso que tratamos de hacer lo más rápido posible y tener la cámara y todo eso como que no era prudente, pero lo que nosotros esencialmente hacemos es cuando llegamos a la casa, mi esposo agarra una botella de Lysol y le da spray a todas las bolsas por fuera, pone las bolsas en la parte de atrás de nuestro lanai y luego yo agarro cada producto individual y pues lo limpio y tenemos frutas y cosas así, lo pongo en una canasta y esa canasta entonces dependiendo de lo que es, entonces lo lavo ya sea con agua y vinagre o ya sea con agua o lo sumerjo con agua o lo que sea dependiendo de lo que es, pero súper sencillo y pues ya no hay que venir en contacto con nadie. Ahora, luego que todo esto termine, obviamente que yo prefiero ir a Publix por los cupones, pero de todos modos seguiremos usando Walmart Grocery Pickup porque la verdad que es muy sencillo y es muy sencillo, la verdad. Así que si ustedes tienen la habilidad de hacerlo, yo se los recomiendo, se los recomiendo 100%. Ahora, una vez que ustedes hagan su, recojan su groceries, entonces ellos le mandan el recibo y en la parte superior del recibo ellos le dan como una encuesta y yo siempre trato de recordar el nombre de la persona que me atendió para darle mi opinión y nunca me ha pasado nada feo con ninguno de las personas que me han atendido. No sé si le den un bono o lo que sea, pero siempre me gusta dar mi opinión, especialmente cuando es muy bueno. Y les comento que la semana pasada, o no, a la semana antepasada yo había ordenado plátano y ya saben, cuando uno compra plátano, a veces el plátano está maduro, pero yo prefiero el plátano verde para hacer lo que se le llama tostones. En mi país le dicen patacón, pero en Puerto Rico le dicen tostones. Entonces, cuando yo recibí mi orden, obviamente me dieron plátano maduro, pero ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer, verdad? Pero esta vez me dieron plátano verde y yo súper contenta, así que pues esa es una alegría muy grande. Pues sí, eso es todo lo que les quería mencionar. Yo sé que a veces es un poco difícil tratar de entender un proceso sin ver cómo es, así que les quería mostrar cómo es el proceso cuando uno va y se estaciona allí en la sección que es específicamente para Walmart Grocery Pickup. Y eso es todo. Si ustedes gustan un cupón de 10 dólares en la compra de 50 dólares o más, lo dejaré en la descripción. Y una vez que ustedes utilicen ese cupón, ellos le darán un cupón a ustedes para que ustedes lo puedan compartir con sus amistades y su familia para que ellos también puedan ahorrar 10 dólares en la compra de 50. Y pues espero que este video sea de ayuda. Recuerden darle like y los vemos en el próximo video. Bye.